Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve esta vitamina y cómo debes de utilizarla. Así que, vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos a este video sobre la vitamina D3. Hoy les traigo una guía completa para entender cómo y cuándo usarla. La vitamina D3 es súper importante para tener huesos fuertes y un sistema inmunológico saludable. Se suele recomendar para personas con deficiencia de vitamina D, osteoporosis y algunas enfermedades autoinmunes. También es una buena opción si no te da mucho el sol. Entonces, ¿cómo funciona la vitamina D3? Básicamente, ayuda a tu cuerpo a absorber el calcio, que es esencial para mantener los huesos fuertes y sanos. Y como un bonus, también fortalece tu sistema inmunológico para combatir infecciones. La dosis inicial puede variar, pero normalmente se empieza con 1,000 a 2,000 unidades internacionales, UI, al día. Para el mantenimiento a largo plazo, lo mejor es seguir las instrucciones de tu médico, ya que la dosis puede cambiar dependiendo de tu caso y tus niveles de vitamina D en la sangre. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Aunque la vitamina D3 es segura para la mayoría de las personas, puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, vómitos y pérdida de apetito. En casos muy raros, puede causar niveles altos de calcio en la sangre, lo que puede generar síntomas más graves. Así que, muy importante, no tomes más de la dosis recomendada y siempre consulta con tu médico antes de empezar a tomar cualquier suplemento. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Para resumir, la vitamina D3 es esencial para tu salud, pero úsala con cuidado y siempre bajo la supervisión de tu médico. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.